En Tlapa de Comonfor se registran las filas de adultos mayores que acuden a pagar su impuesto predial con el descuento del 50%. Fernando Pantaleón Manzano, director del Catastro e Impuestos Predial, explicó que cada año las oficinas se abarrotan, siendo esto un problema ya que no existe un control para agilizar las filas de los adultos mayores que acuden con gran esfuerzo a pagar su predial durante el mes de enero. Las personas que tienen el beneficio del INAPAM o por discapacidad también pueden obtener el 50% de descuento y el 50% de descuento es todo el año, no necesita ser en enero, puede ser cualquier mes del año. Las personas tienen el beneficio del INAPAM o por discapacidad pueden obtener el 50% de descuento durante todo el año. Sofía, una de las beneficiarias, mencionó que al acudir desde muy temprano para poder ser una de las primeras de las personas en realizar su pago. Para mí son beneficios que ayudan, sobre todo a las personas de la tercera edad, que a veces son los que más se necesitan. El servicio que dan y a veces es necesario que le madruga a uno. Virgilio Gil, RTG Noticias.